Cada nuevo día es un regalo y una oportunidad para superarse, para recomenzar nuestra lucha, para rectificar, para ser felices. Junto al sol las esperanzas de un nuevo día brillan al amanecer. Un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer historia. Escribe la historia de tu vida con palabras de amor. Un nuevo día, hoy tienes la oportunidad de ser mejor. Lo que hoy hagas que sea mejor de lo que ayer hiciste, para superarlo mañana. Un nuevo día, para olvidarse del conformismo y no pensar que ya lo hemos dado todo en la vida. Si piensas que ya lo has dado todo, solamente te estás negando la oportunidad de ser mejor. Piensa a cada momento que todo lo que hagas puede ser aún mejor, y tu espíritu de lucha te impulsará en este nuevo día por el sendero del éxito y la felicidad. Un nuevo día, donde el éxito toca tu puerta. No olvides que el éxito no es una casualidad sino la recompensa. Para quien lo buscó y luchó por él. Para quien al caer supo levantarse. Para quien necesitó ayuda y supo pedirla. Para quien cuando se sintió solo buscó compañía. Para quien cuando tuvo duda buscó a un consejero. Para quien antes de buscar ser entendido lo pudo entender. Para quien estuvo dispuesto a empezar en cualquier momento. Para quien comprendió que el amor es la fiel recompensa de amar. Reflexiones Jarecus.com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. ¡Gracias!